destaca con más claridad en este caso lo pone en su titular, dice Congreso busca volver a la bicameralidad, mejor dicho a la reelección con la bicameralidad ¿Quién lo impulsa? La señora Patricia Juárez a propuesta de la señora Mari Carmen Alba ¿Cuál es tu punto de vista en este caso? Nosotros el día que tuvimos la transmisión Timoteo sobre hablando y aclarando todo lo que, toda esta jugada que estaban haciendo la prensa hegemónica y los canales más que todo de YouTube que también tienen cierta resonancia y ciertos sectores, por el tema de los reservistas, justo tocamos el tema brevemente hay una propuesta de volver a la bicameralidad pero por debajo de eso lo que están metiendo ahí o sea, lo que realmente quieren es que ellos se puedan reelegir de manera ilimitada y no es algo que esté invitando que esté inventando Patricia Chirinos Patricia Juárez que esté inventando Mari Carmen Alba hermano así funcionaba el estado fujimorista pues así funcionaba o sea, el parlamento fujimontesinista ha funcionado así con la reelección y reelección y reelección entonces Timoteo fácil si tú eres una gran corporación vas a Perú y tú dices bueno, yo acá quiero invertir menos pero ganar más ¿se puede o no se puede? vamos a ver cómo va el asunto y te encuentras pues con todos estos lobbies te encuentras con congresistas que tú le puedes dar ahí su lonchera y se van a quedar no cinco años hermano se pueden quedar quince veinte años y van a estar al servicio tuyo ¿no? ahí ya vemos a las a las a las martas que eran las congresistas de fujimor Marta Giller Marta Chávez Mulder ¿no? años viviendo el estado años y años acomodado ya en su en su poltrona en su escaño al servicio de los de los grandes capitalistas de la transnacional en los los bancos robándole al pueblo ¿no? viendo en las calles cuántos niños vendiendo caramelos informalidad y ellos felices ¿no? entonces tú como empresario que lo que te importa es ganar por encima de la vida por encima de la naturaleza lo que sea te asegurabas en Perú pues en Perú tú lo tenías todo seguro ¿por qué? porque en Perú te dejan contaminar en Perú tú puedes explotar puedes terciarizar la contratación y encima tienes un congreso que sabes que te va a estar 15 o 20 años respaldando lo que tú dices porque solamente necesitan hermano un milloncito ¿qué es? ¿qué es un millón de dólares para los 300 mil que se llevan por ejemplo en las bambas? ¿qué es un millón para ellos? un millón y solamente un solo dolor entonces esto que estaba planeado Timoteo hay que verlo no como un tema de una invención de Mari Carmen Alba ella no es un genio hermano ella no es Vladimir Montesinos yo hasta Vladimir Montesinos te puedo decir esa es una una mente criminal brutal ¿no? esta es una una persona que quiere imitar quiere replicar una vamos a decir una pituca una persona que se cree que es una duquesa ¿no? cree que somos sus vasallos esta señora se cree una una gamonal una sendada y ese nivel junto con su conchirinos y todos estos estas lacras al final lo que quieren es hermano no inventarse algo nuevo restituir el fujimontesinismo parlamentario restituirlo como tal eso es lo que están haciendo y de manera solapada ¿no? de manera figurada y la prensa basura hermano le hace el juego y ella presenta un proyecto que se titula se titula retorno a la bicameralidad carajo pregúntale a ver a Alba ¿qué cosa es una bicameralidad? ¿qué diferencia entre diputado y senador? no sabe lo que a ella le interesa es que dentro de ese proyecto respaldado por Cabero por Tudelo y toda esa gentita por Moyano y por Patricia Juárez todo lo que están respaldando ahí es que al final ellos se puedan reelegir de manera ilimitada para perpetuarse en el poder ahora el tema para cerrar a Timoteo a ver pregúntale Walter Maltzerrón ¿qué opina de eso? ya sabemos que ahora ¿qué te va a decir? no sí puede ser no que no es nada mal qué pena pues ¿no? que estemos en la situación eso Timoteo a pesar a pesar Pavel que en el año 2020 el 85,1% de peruanos rechazaron regresar a Bicameralía porque finalmente recordarás también en ese momento que hicieron aprobar de contrabando la reelección de congresistas como tú lo mencionas a Marta Chávez a Jorge Castillo a Mauricio Mulder a Héctor Becerril a Rosa Bartra recordarás y el pueblo peruano dijo no a pesar de eso la señora Mari Carmen Alba dice que mayoría de los peruanos estén de acuerdo tú lo destacas cómo es que lo avalan recordando a pesar de que 85% de peruanos rechazó porque ¿cuál fue la pregunta? recordarás pregunta 4 fue dice lo siguiente aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralía en el congreso de la república si 14,9% no 85 1 punto 1% ahí está y eso quieren deslegitimar quieren desconocer quieren desnaturalizar como tú dices quieren volver al pasado para rescatar a los políticos cada vez que hoy por hoy no tienen trabajo recordarás hace buen buen tiempo también Mauricio Mulder no había ahorrado durante los 24 años que ha estado en el congreso de la república ¿cuál es tu reflexión final Pavel? hermano todo esto nos pesa nos duele bastante nos lleva a un nivel de desazón de decir hasta dónde más se puede llegar con la impunidad con la hipocresía o con los caraduras de estos señores y que encima meten el nombre del pueblo y Maricarmen Alba dice el pueblo nos apoya y yo me pongo a pensar en los niños de Puno que están muriendo de frío en este momento en la gente de Abancaya que tiene desnutrición que tiene anemia me pongo a pensar en que en este momento mientras estamos hablando Timoteo tú sabes porque vivimos en Lima en los conos y de periferia señores de 70 80 años abuelitas viniendo caramelos y esta tipa dice el pueblo me respalda representamos al pueblo o sea representa a las señoras que tienen que estar buscando en el mercado aunque sea que le regalen los caseros para ser un novio común y comer de eso gente que en este momento no tiene ni siquiera internet para vernos está con una vela en todo Lima después de 30 años de neoliberalismo implantado por el fujimontesinismo estamos en esa situación y esta señora viene dice el pueblo nos respalda hay que votar de verdad es una una indignación total hermano pero mi reflexión es esta pero está dialécticamente la contraparte porque si todo fuera eso yo te diría no hay nada que decir no hay nada que hacer el mal venció no 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 la reflexión está que tenemos la resistencia tercera ley ley de Newton hermano a cada acción hay una reacción y la reacción que se viene es la reacción por la vida es la reacción por la dignidad es la reacción por el avance el desarrollo el progreso por la recuperación de nuestras tierras por la recuperación de nuestra cultura y a pesar de todo esto yo me yo estoy muy muy alegre de que la veinticinco regiones del Perú con toda la dificultad sin tener los medios hegemónicos y sin estar respaldados por Porquín y por Keiko ni por nadie estamos organizando organizados ya porque es una realidad y ya ahora mismo y mañana van a terminar de llegar los hermanos estoy esperanzado porque tú Timoteo has crecido enormemente es un referente para cualquiera yo lo yo tuve pero bueno Timoteo claro que más entonces eso eso a mí me genera que hay esperanza en el pueblo yo que tengo treinta y cinco años que iba a pensar pues a los a los veinte tal vez o dieciocho que alguien del pueblo iba a poder tener un medio para que llegue a las masas y que la población lo respalde y lo respete porque de mi generación solamente estaban esos canales basura y todo el mundo lo miraba y decían sí 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 a todo esto a mí me genera mucha esperanza entiendo de que esto va más allá de Castillo va más allá de Cerrón va más allá de Perú Libre va por la recuperación de nuestra patria hermano por primera vez en doscientos años esta república esta autodenominada república del Perú en mil ochocientos veintiuno y uno va ahora sí ser una república no de una élite criolla sino de las grandes mayorías olvidadas aplastadas pero las más trabajadoras y las que hacen que este Perú siga adelante porque si este Perú existe no son por los pituquitos San Isidro Miraflores o por los hijos de los políticos es por los obreros carpinteros albañiles campesinos por todos nosotros es que este Perú está avanzando y se está desarrollando acaparado por estos grupos de poder estamos en la situación que estamos pero tenemos toda la fuerza toda la voluntad y para terminar quinientos años de sometimiento bajo la invasión europea y el mercantilismo implantado doscientos años bajo la oligarquía criolla treinta años bajo las corporaciones hermano y seguimos vivos y seguimos luchando ahora más que nunca todavía así que se cuiden porque el pueblo ha despertado y nadie lo va a parar hermano esa era mi reflexión final mañana somos en la marcha cubriendo haciendo colaboración con Toribio ya hemos podido coordinar pero también para tener plena seguridad ¿no? el congreso de la república pues tienen terror a digamos al doctor Aníbal Torres ¿no? y por la razón aquí por ejemplo dice temen ir por la censura de Aníbal Torres pase a cuestionar su gestión en este caso se ha dado a conocer esto fue publicado el día de ayer 2 de junio dice lo siguiente congreso archivo moción de interpelación contra Aníbal Torres el jefe de la presidencia del consejo de ministros no deberá acudir ante el pleno a responder un pliego interpelatorio por la prórroga del estado de emergencia frente COVID-19 mayoría del congreso de la república ya cada quien saca sus propias conclusiones el comportamiento que ha demostrado pero por otro lado otras autoridades como por ejemplo el ex miembro del tribunal constitucional Ernesto Blume hace dos días tres días ha dicho lo siguiente que no se arrepiente sobre su ponencia en caso de Alberto Fujimori y cree que la corte interamericana de derechos humanos ha cometido un error eso es lo que ha dicho Ernesto Blume una vez más se le cae la careta de ser profujimorista porque finalmente la justificación fue algo que daba vergüenza para una persona que ha estado pues pasando por las mejores escuelas por otro lado Jorge Montoya también Antayer ha defendido a Pedro Gonzalo Chávarri ¿qué dijo Jorge Montoya? defiende blindaje a Pedro Chávarri y asegura que es un inocente así ha dicho Jorge Montoya y a esas personas pues ya muchas se identifican incluso han puesto su chapa yo no quiero ya volver a repetir pero lo que sí quiero decir a todos nuestros compatriotas es que mañana a partir de las 3 de la tarde seguramente nosotros vamos a estar en Plaza San Martín de forma pacífica les invitamos que también puedan venir con su batería bien recargada para con la finalidad de grabar porque también van a venir provocar tratar de generar caos confusión y finalmente proyectar que los que están en Plaza San Martín que luchan por un proyecto político el presidente Pedro Castillo tiene que asumir ese rol de cumplir las promesas y eso esperemos que no sea mancillado por los infiltrados de la oposición tu palabra final es Pabel hermanos voy a cerrar con esto breve Timoteo dos minutos nada más va por este lado la historia del Perú está escrita en un libro ¿verdad? un libro un libro que no le hemos escrito nosotros como pueblo los han escrito los que se han autodenominado los héroes de la patria los defensores los fundadores hermanos ese libro ya se terminó no se trata hermanos como lo quieran ser los caviares u otros de voltear la página no no Timoteo no es voltear la página se cerró el libro mi hermano ese libro que existe desde 1821 guárdalo en el museo tenemos que escribir nuestra historia nosotros este pueblo tenemos la fecha exacta son 200 años se va a cumplir 201 el 28 de julio escribamos nuestra propia historia la historia del pueblo peruano con su refundación de esta nueva patria y yo estoy completamente seguro que las futuras generaciones van a hablar de este momento van a hablar de los patriotas que a pesar del tema de la pandemia a pesar del tema que hubo con toda la crisis alimentaria decidieron entregarse en cuerpo y alma a fundar o mejor dicho refundar el país y recuperar por fin el imperio el Tahuantinsuyo recuperar por fin el oro la plata el cobre el zinc el petróleo el gas nuestra riqueza hidrobiológica con respeto a la pacha mamala mamakia y al tata inti y de esa manera hacer grande lo que siempre fue grande que es el peru como tal escribamos esa historia no voltimos la página hagamos un libro nuevo eso sería todo muchas gracias por darme la oportunidad en el espacio muy bien yo quiero agradecerte tu compañía en este programa y mañana nos vemos a todos estamos convocando que puedan venir y reencontrarnos después de mucho tiempo mucho tiempo han pasado casi ya un año desde que lo pusimos en su lugar a los que pretendieron desconocer la voluntad de los pueblos digamos profundos de Puno de Arquipa de Cusco de Huancabalica Ayacucho región San Martín todo eso nos vemos fuerte abrazo a todos Tupananchi como tú de Cusco de Cusco